Muy buenas tardes, doctor. No me hagas reír. Estamos con el famosísimo doctor Enrique Ojo. El semero. Platíquenos un poquito sobre, como usted, doctor, ¿a qué se dedica? ¿Qué son las plantas de cabello? Pues mira, yo me dedico a una de las profesiones más bellas y hermosas. ¿A qué cámara veo? Estoy muy, muy famoso. Lo que me dedico es básicamente a la profesión más linda del mundo, que es volver a darle jovialidad y juventud a los hombres normalmente y a las mujeres con el cabello y con la barba. Entonces yo pongo cabello. Soy implanto low. No es cierto. Me dedico a la profesión de cabello. Una gran profesión y es algo que me encanta hacer. ¿Cuáles son las causas más comunes de la calvicie? La más común de todas es la alopecia androgenética. Algunos lo han descrito como androcronogenética, que es un tipo de calvicie que andros viene de sombre, básicamente como andrógino, ¿no? La parte de cronos, que es de tiempo, y genética, que es justo toda la predisposición que tenemos como hombres para poder sufrir de este tipo de alopecia. Es decir, se conjuntan tres factores importantes, que es que eres hombre, más la genética familiar, más toda la parte del envejecimiento. Y la calvicie es hereditalia. ¿Lo es? Tristemente, y para todos los que no les gusta envejecer, es una de las cosas más aburridas del mundo, ¿no? O sea, porque todo lo malo viene con la edad al final del día. También vienen cosas buenas como la experiencia, así que no se preocupen porque tendrán también cosas positivas de esta experiencia. Eso es parte de crecer, Timmy. También tenemos alopecias difusas, que son alopecias que a veces sin explicación no sabemos qué pasa y llegan a causarse. También tenemos, por otro lado, las alopecias por tracción, que son alopecias que normalmente es como cuando, no sé si lo han pensado, pero cuando les jalaban el cabello a las niñas de pequeñitas y les tiraban el cabello por estarles jale, jale, jale el cabello. Hay muchas mamás que son responsables de la caída del cabello de sus hijos para que lo sepan. Y en otros casos es nada más jalones fuertes. O sea, pueden creerlo de broma, pero una agarrada en un coche te puede tirar un montón de cabello porque te lo lleva a la puerta. Hay muchísimas causas, es multifactorial. Si tú me preguntas, pues no es como tendríamos que dar una clase de eso, pero la realidad es que la causa más importante es, como te decía, la androgenética, que es como la más común de todas. La que se le conoce como la alopecia del estrés es la alopecia areata. La alopecia areata es una alopecia que se genera así por distreses emocionales. Es la palabra muy anglosajona, pero es un distrés emocional o un distrés metabólico o físico que lo que produce es circulitos alrededor de una zona. Puede ser la nuca, puede ser cualquier zona. De hecho, puede ser la barba. Hay alopecia areata barbae, que también es de la barba. Existen alopecias que son genéticas 100%, como la alopecia nuversalis. La alopecia, o sea, hay muchísima variedad. Doctor, ¿usted cree que exista algunas señales del día a día que nos puedan alarmar sobre si seremos calmos en algún momento? Existen señales muy claras. Uno, la recesión, obviamente, que es la más evidente, que es como cuando se te va residiendo el cabello hacia la parte posterior y se te va haciendo hacia atrás, pues, para no ocupar tanta terminología. La otra es que empiecen a caerse muchísimo cabello. Lo normal es que se caiga 100 cabellos máximo en un día. Tampoco hay que traumarnos. Hay gente que llega al consultorio y nos dice, oye, a mí se me cayeron 120 ayer y pues ya estoy muy traumado. O sea, sí puede haber también ciclos estacionales y emocionales que hagan que se te caiga más o menos el cabello. Pero la realidad es que es uno de los signos. Si tú empiezas a ver que se te cae muchísimo, muchísimo cabello y sientes que son más de 100 al día, haz una contabilidad de una semana. Eso te va a ayudar justo a decidir si se te están cayendo más de 100 al día. Ve los que se te caen en la almohada, ve los que se caen en el baño y ve los que se te caen durante el trabajo, en home office, ahorita que estamos todos estresados. Entonces, es algo importante que vayas viendo estos casos. También otra de las cuestiones que puedes empezar a ver es ver espacios y huecos. Y eso es algo importante. Obviamente, todas son muy visuales y muy poco. O sea, como si me dices, ahí vamos a hacer un estudio súper profundo de cuáles son las posibilidades o cómo podemos verlo. Yo te diría, no hay como tal. Hay estudios nuevos que están llegando, que se llaman Tricotest, que están muy interesantes. Y son estudios genéticos que nos hablan acerca de la probable predisposición de un padecimiento de calvicie. Entonces, el Tricotest nos puede ayudar a saber mucho si puedes genéticamente de verdad estar predispuesto a tener un problema de calvicie. Es raro, pero puedes tenerlo ahí. Son caros, por eso no han llegado tanto a México. Me encantaría tenerlos para todos mis pacientes, porque eso nos diría mucho de los problemas de calvicie que existen. ¡Cállese y tome mi dinero! ¿Nos podría dar algunos tips de cosas que no debemos hacer? Pues uno, uno de los tips, justo lo acabo de mencionar hace ratito, es no jalar el cabello de más. Tengo una actriz muy famosa que es muy amiga mía. Te mando saludos, Michi. Que realmente, por ejemplo, yo le he dicho muchas veces que las cuestiones de esta cuestión de atracción, de jalar el cabello, de ponerte pelucas, de hacer muchas cosas, hay gente que es actor y no puede cambiar esa situación de vida. Pero pues sería bueno para las mamis que no jalen tanto el cabello de los niños. O sea, si a los niños les gusta hacerse trencitas, nada más no se les hagan muy seguido. Las rastas pueden también ayudar a recidivar el cabello hacia la parte posterior. Yo estoy muy en contra de estas cuestiones. Obviamente todos los químicos que le pongamos al cabello pueden llegar a afectar de alguna u otra manera. No hay estudios clínicos, ni hay metodología de estudios científicos que nos demuestren claramente que porque te pones algún químico u otro se te va a caer el cabello. Pero la realidad es que sí debilitan el cabello. Recuerden que están generando un estrés alrededor del folículo. Y como lo platicamos, el estrés es uno de los principales factores. Puede activar genética, puede favorecer la caída. O sea, yo la recomendación es, sí me gustan los productos orgánicos, utilicemos lo más que se pueda productos orgánicos, que no utilicemos tanto, o sea, gel, mousse. O sea, está padre, para los que por ejemplo no tenemos chinos, ¿no? Nos gusta ponernos el moussecito, utilicenlo más en las puntas. Esto de que se cierran los poros y que el cabello no respira, no se preocupen. El cabello respira por dentro, no por fuera. Entonces no necesitan darle oxígeno hacia la parte posterior del cabellito. Dentro de los tips que les recomiendo que no hagan esto, no usen un soplete para quemarse la cabeza, de preferencia. O sea, si se queman con un soplete o un flameador para el creme brulee, se pueden quemar también el folículo. Una de las cosas interesantes que les me gusta platicar es cuando la gente dice, ay, se me fue con todo y el folículo se me fue con todo y la raíz, esta cosita blanca que ven ahí se llama cutícula, realmente es una cobertura del cabello, no es el folículo, ni es el bulbo, ni es la raíz. Entonces no se preocupen, ese cabello no se está yendo. Pero las mujeres que normalmente tienden a hacerse esta cuestión de estarse quitando las cejas todos los días, pues sí te puedes traer de vez en cuando el bulbo y por eso muchas se quedan sin cejita. Entonces no es que vaya a pasar, el bulbo es una cosa así enorme comparado con el tallito, pero puede ya después de muchas, muchas, muchas acciones empezar a perderse justo esa raíz, vamos a llamarle, como le encanta a la gente de Cielo, ¿no? Pues básicamente es eso, o sea, te puedo decir que no utiliza químicos, no hacer estas cuestiones como de jalar el cabello y estar muy al pendiente justo de ayudarlo con nutrientes, ayudarlo con oxigenación. ¿Cómo se oxigena? Pues hay ciertos mecanismos donde podemos utilizar, por ejemplo, para los hombres que están perdiendo el cabello, pues utilizar minoxidil en su momento y eso va a favorecer la apertura de las arterias, nos va a permitir más oxigenación interna, más llegada de nutrientes al cabello y eso va a ayudar a que básicamente el cabello se engrose. Pero no hay como así que me digas, uy, puntualmente dime tres consejos que le pueda, nútrelo de forma bonita, hazte máscaras, hazte máscaras, estas que hacen en las, en los, ¿cómo se llama? en los beauty shops, ¿no? Y pues estas cosas valen la pena así para que te consientan un ratito. Nada más. ¿Cuáles son los tipos de calvicie que existen? Los tipos de calvicie que existen, como ya lo mencioné, hay causas que son muchísimas, pero dentro de la clasificación hay dos como muy básicos, que son cicatrizales y no cicatrizales, depende de la traducción, pueden ser cicatrizales o no cicatrizales. Normalmente las cicatrizales no las llevamos hacia trasplante capilar nunca, de hecho es una de las principales, de los principales nos rotundos de hacer un trasplante capilar que tengas activa una alopecia cicatrizal, como puede ser en ese momento una alopecia areata, como puede ser alopecia, la alopecia por tracciones de las pocas que sí se pueden hacer, la mayoría en general como una FFA que es una frontal fibrosal alopecia o una alopecia frontal fibrosante, esas por ejemplo si están activas son enfermedades autoinmunes que van haciendo cicatriz en la zona y no es factible hacer una cirugía en este momento. Cuando se inactiva, existen casos donde se han hecho cirugías, a veces se llega a perder el mismo cabellito donde hemos transplantado, igual que en alopecia areata que podemos otra vez activar el estrés que provocó la alopecia areata y el cabello que se implantó a veces no pega, en otras ocasiones funciona, entonces eso nada más es cuestión de platicarlo con los médicos para ver en cuál sí y en cuál no. Dentro de las alopecias no cicatrizales ahí podemos encontrar la alopecia básica que es la alopecia androgenética y otros tipos de alopecia que son bastante interesantes porque esos son los que en su mayoría se pueden, por ejemplo la alopecia de patrón femenino que se pueden tratar por medio del trasplante capilar. De hecho, la indicación número uno de trasplante capilar es en alopecia androgenética, ya sea en patrón femenino que también tiene que ver con toda esta parte de predisposición y hormonal genética y o la alopecia androgenética clásica del hombre, ¿sale? Entonces esas son las clasificaciones básicas, existen muchísimas formas de clasificar como en todo en la vida, así como a los animalitos se les clasifica, así como a las personas ahora se les clasifica, así como a los géneros también se les clasifica, también el cabello tiene diferentes formas, veamos diferentes autores, vamos a ver diferentes formas de clasificarlo, pero esas son las básicas y nos sirven de guía a los que nos dedicamos al trasplante capilar para poder tomar una decisión correcta y poder hacerte tú, 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 tú mejor tratamiento. Doctor Roscoe, pues un vistazo, bueno, como siempre, gracias Francisco Hernández, me encanta que siempre me entrevistes de esta manera, está padrísimo, gracias, hasta luego. Nos regala una despedida a su auditorio y sus redes sociales para que podamos seguirlo. Perfecto, mis queridos cabelladictos, aquí los estamos esperando, síganos en las redes sociales, denle click a la campanita que puede estar aquí o acá, no recuerdo, síganos en todo Facebook, Instagram, Twitter, creo que ni tenemos uno de esos, o si tenemos, no sé, ahí chequenlos, pero clínica, adreo en todas partes, a mí no me sigan, sigan a la clínica, está más padre y pues lo sigo viendo por aquí, espérense a las siguientes porque van a estar bastante interesantes y vamos a estar aclarando muchas dudas de esta forma, muy casual, muy puntual, donde ya no tendremos como un esquema tan rígido y está padre porque también me gusta platicar directamente como fuera de un guión, sinceramente, y está padre para que ustedes entiendan un poco más de cómo en una plática casual podemos llevar este tema de la calvicie. Les mando un saludo, un abrazo a esta cámara, a esta cámara, a esta cámara, a esta cámara, a esta, a esta y a la de allá arriba para todos. ¡Corte! Venga. Bien, ¿no? Quedó bien a la primera.